Bueno, mira, hoy estamos en cero. Como dice el brasileño, no vino ninguno, no tenemos gente. Hay una cosa importante, fíjate. Yo voy a hacer esto corto y compacto. Yo no sé si es que no leemos, no nos actualizamos en América Latina. Brasil está viviendo una de las peores crisis económicas de los últimos 15 años. Acaba de salir una publicación diciendo que sexto trimestre o semestre la economía de Brasil se reduce. Nosotros dependemos de Brasil y de Argentina. Hay paraguayos que yo les tengo mucho respeto, pero que cada tanto preguntan por qué se depende de Brasil. Bueno, yo hago la misma pregunta pública. ¿Y por qué la maquila le vende 81% lo que produce a Brasil? ¿Y por qué la maquila depende de Brasil? Yo voy a responder. Brasil es la octava potencia comercial del mundo y tiene hasta 220 millones de habitantes. Y resulta que los que instalan maquila aquí son empresas que tienen ya empresas establecidas en Brasil. Dicho eso, la situación sigue a la caída. Hoy no tenemos nada. Yo vengo del shopping París, del shopping del Este. Vengo de recordar los edificios, los shopping, que son realmente los que tienen gente cuando viene gente y no hay absolutamente nada. Ni en el Jevai siquiera, que es un shopping leyenda en esta ciudad. Y esto va a seguir así mientras el real esté en 4 o 4.01 o 4. Después de 4 en Paraguay y esté todavía en 3.80 o 3.85. El ministro de Economía y el presidente de Brasil lo dedicaron hace dos meses que el real iba a terminar por el resto del año entre 85 y 3.90. La Bolsa de Valores de Brasil está mejorando y ayer marcó un récord 109.000 puntos que no los marcaba después de estar cuando entró Bolsonaro hasta en 68. De manera que la macroeconomía en Brasil, que es la Bolsa de Valores, no influye en la microeconomía. Hay, como les dije a ustedes una vez, más de 60 millones de pobres en Brasil registrados, mucho más que eso. Y hay hasta 62 millones de personas que no pagan su cuenta hace más de tres años. Eso da 124 millones, 122 millones. Si le despontamos los viejos, los que están en la escuela, los estudiantes y los que no trabajan, lo que queda activo realmente pueden ser 40 millones de la masa consumidora. Y de eso, el que tiene plata que va fuera de Brasil a Miami, a México, a otros destinos. Y lo poco que viene aquí, que viene cuando las cosas están bien, bueno, viene porque necesita venir y comprar. Esa es la situación. Yo creo que las fronteras no deben tener quejas. Nosotros no debíamos tener quejas del gobierno central. El señor Marito recientemente se reunió con los empresarios de la frontera y nos dijo que iba a ajustar los impuestos, que iba a ajustar la lista nacional de excepciones que se compone de 649 productos y que iban a reemplazar los productos que no tenían movimiento por lo que tenían movimiento. El gobierno nacional está haciendo lo que tiene a su alcance. Es más, está yendo más allá. De acuerdo, si me das un poquito más de tiempo, de acuerdo con el Mercosur, con la decisión CMC 58 barra 10, el Mercosur activa a los países fronterizos con Brasil a activar beauty free o tiendas libres. Con esto se ha formado un problema con la UIP, con el señor golpe y el que no es UIP. UIP, yo vuelvo a decirle que realmente esto se aprobó en el Mercosur y que allí está definido que si se ponen las tiendas libres son para venderle a turistas y con una lista de productos y con controles. Así que hasta eso el gobierno está gestionando, está analizando. Yo no creo que deba haber quejas del gobierno nacional. Se le ha pedido un impuesto único en el régimen de turismo que a nosotros nos parece que corresponde de manera que yo no creo que nadie se queje de lo que está al alcance del gobierno nacional que está procurando hacerlo. Te digo que está procurando porque no está terminado ni la reducción de impuestos únicos ni la lista de excepción de reemplazar productos que no tienen movimiento y de reavivar un sistema que se llamaba RTU, que era el régimen turismo unificado, que es un sistema que ayudaría, si es que todavía la evasión no ha bajado, a bajar la evasión.